Pero, porque nunca me había visto enamorada, yo te juro que yo misma no comprando El porqué tu mirar me ha fascinado, cuando estoy cerca de ti y estoy contenta Yo quisiera que de nadie me acordaras, tengo celos hasta del pensamiento Que alguien pueda recordarte a otra persona madre Júrame, que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que pedí Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací Dí, quíreme, quíreme hasta la locura Y así sabrás la murmura que estoy sufriendo por ti Júrame, que aunque le pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí Y mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que pedí Y bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací Y así sabrás la murmura que estoy sufriendo por ti Y así sabrás la murmura que estoy sufriendo por ti